Hola que tal cáncer, bueno esta es la tirada anual del 2018 y quiero decirte que este año 2018 va a ser totalmente bueno, totalmente positivo para ti porque por fin se te va a dar lo que mereces. Aquí el tarot me dice que ya has vivido demasiado, que ya has también sufrido, que ya has pasado por diferentes etapas que te han dejado aprendizaje, que te han dejado también dolor, sufrimiento, momentos también de felicidad, pero que ya es momento. Y es momento de que las cosas cambien, es momento de que todo sea positivo para ti, al menos en este año me dice el tarot que vas a estar recibiendo muchas cosas positivas, situaciones positivas van a estar llegando a tu vida. Esto es en todos los ámbitos, ya es tiempo y ya tu tiempo de espera ha terminado, tiempo en el que muy probablemente te desesperaste, situaciones en las que te hundiste y pensabas que nunca iba a llegar la luz o que nunca ibas a salir del abismo en el que te encontrabas, pero déjame decirte que 2018 va a ser maravilloso para ti y se te van a presentar oportunidades laborales, se te va a estar dando una mano en lo económico, nuevos trabajos, nuevos proyectos, nuevas oportunidades para sobresalir, para demostrar quién eres, para poner y sacar a la luz ese talento que tú posees. Entonces, un año maravilloso es lo que me presagia el tarot. Me dice también que en el amor ya todo ese sufrimiento y todas las situaciones y todo lo que tú has dado se te va a regresar. Vas a encontrar muy probablemente a alguien que te dé todo ese amor, todo ese afecto, esa complicidad, esa pasión, ese romance, esa entrega que tú habías deseado de alguna persona y que por designios de la existencia o del destino no se te habían presentado. Este 2018 van a tocar a tu puerta, va a tocar a tu puerta alguna persona, no sé exactamente en qué mes, porque esto es muy variable. Recuerda que es muy general esta tirada, pero de que llegan buenas cosas van a estar fluyendo muy positivamente en todos los ámbitos. Ok, también en la familia van a estar dándote mucho apoyo y van a estar siendo ese sustento para que tú continúes de manera muy positiva el 2018. Entonces, fantástico, fantástico. Es tiempo, es tiempo de mucha luz, tiempo de mucha paz, sobre todo de buena suerte. En pocas palabras, un 2018 con demasiada buena suerte, que muy probablemente hasta ni te lo puedas creer de lo magnífico y de lo maravilloso que se van a estar suscitando las cosas. Así que cáncer, ánimo, alégrate, que el tiempo que tú esperabas es este año, que todo lo que tú esperabas se te va a cumplir este 2018. Y bueno, enhorabuena, felicidades, es lo que el tarot me dice. Yo espero que ojalá y sí se puedan suscitar esas cosas, porque es muy muy probable que se den, que se den de verdad. Entonces, sería todo para, sería esta la tirada anual, la predicción del 2018. Y bueno, esperando que si te gustó el video, que si te gustó la tirada, puedas compartirla. Puedes también acceder a mi página de Facebook, que te dejo en la descripción el vínculo. Solo necesitas hacer un clic y ahí en la misma página me puedes dejar un mensaje con algún saludo. Yo estoy encantada de leerte como siempre. Y tiradas personalizadas también hago. Ahí mismo me puedes preguntar en qué consisten y yo con gusto te estaré respondiendo. También recuerda que puedes activar la campanita que hay abajo del video para que te lleguen las notificaciones cuando yo hago una tirada. Y bueno, la coloco en la página de YouTube. Por último, deseándote que este 2018, Dios te dé la luz, te dé la fuerza, te dé el apoyo emocional, material, espiritual, para que todo se mantenga en equilibrio a tu alrededor. Y tú puedas desenvolverte y cumplir tu meta, tu encomienda en este planeta, en esta vida, en este plano terrenal. Ok, muy agradecida también de que visites mi canal, de que escuches las tiradas. Y sobre todo esperando que mis palabras puedan llegar a alguna parte de tu mente y de tu corazón. Y que sean un consejo, que sean un apoyo. Ok, un fuerte abrazo y muchas bendiciones.